...y aquí, entonces leía y nos conocía el acta, nos levantaba, no sé, el acta de la sesión del consejo lativo y todo eso, entonces, cada año tuvimos, entonces ahora lo ampliamos para cada tres años y lo ampliamos también, entonces ya lo ampliamos, ya lo especificamos, para que no haya ningún problema, entonces vimos unas cositas, es que aquí es, ¿verdad? Esto aquí es, incluso en el futuro, bueno, yo no sé, pero en el futuro cuando se va desarrollando un proyecto, entonces uno va encontrando que acá se reforma, a lo mismo, a lo mismo, a lo que no es un lugar, pero no es un lugar, en los trabajadores, también tenemos, aquí tenemos las herramientas que nos hacen lasías, las herramientas que tenemos, las herramientas que tenemos ahí, que podemos aubrar y, de encontrar el consejo, como digo esto, porque lo que tenemos, que en este caso va a cuidar las lecciones, el banco, el borde, el banco, el vídeo, Gracias. 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 ¿Cómo estás? Bien. Gracias. Muy bien. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Coteando? ¡También? ¡Gracias! ¡Gracias! Stop 18 ¡Hola Alex! ¡Cómo estás Alex? Si sea que ha ido Fernando ¡Sí! Un pequeño ¡Gracias! Él se le dejó... Él se le dejó ahora... Y pensé bien... No voy con nadie Yo también no voy con nadie ¿Ves bien? ¿Y cómo es el pastor Jaime? ¿Cállate el pastor Jaime? ¿Dónde está? Es el juez ¿Qué pasó Pedro? ¿Pedrito? Pedrito clavó un clavito Le llamo a Pablito Ya de 14